Bueno, 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 aquí estamos en otro episodio de graba todo lo que hagas. Hace dos años hice unboxing, bueno, digamos unboxing de un coche. Bueno, también digamos coche a lo que es el Citroën AMI. Pues bien, ahora, bueno, dos años y pico, ¿no? Sí, hace dos años y pico. Pues bien, ahora falla la luz de señalización trasera derecha. La primera intención, el primer instinto, es llevarlo al taller. Para que digan que ya no está en garantía y solo mirarlo cobren 80 euros. Y digan que hay que reparar el cableado por 200 euros. Parece ser, bueno, dicen que parece ser que alguna rata ha mordido los cables. Bueno, da igual, déjalo con esos 280 euros me compro mi próximo equipo de aire acondicionado. Pero no, los 80 euros ya se han ido. Ahora el resto nos ponemos manos a la obra. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no la... Espera, ahí, ahí, quítalo eso. Sí. Desconecta eso. Ese y este. Y ese. Ah, nada, debe de tirar y ya está. Ah, vale, es que nosotros llevan un... Vale, ya está. Este es. Creía que habían tres. Es este, pero el otro va con... Son dos. Son positivo y negativo, que no es más. Esto, ahora que... Y aquí tenemos toda la... Está corta la corriente, ¿no? Sí, sí. No está rayada. Vale. Aquí hay un cable, fíjate, aquí hay un cable, también. Esto tendremos que... Ya veremos. Sí, ya cerrar también lo abrimos, ¿eh? No, 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 ahora veremos a ver... Porque, claro, es que... ¡Ojo, eh! Entonces son... Estos dos... Y estos tres, ¿no? Ajá. ¿Eh? No hay más. No hay más. Y esto... Este es el que... Es tirar arriba y fuera. ¡Uf! Aquí lo vamos a tener muy justo. Sí. Pero bueno. Y esto... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no, no había sido ninguna rata. Aquí tenemos a la culpable.